Marine, he podido localizar tu posición. Los sistemas informáticos centrales están empezando a averiarse y a desconectarse. Hay interrupciones de servicio masivas por toda la base. No sé cuánto tiempo podré seguirte la pista. El equipo bravo acaba de entrar en la planta EMPRO. Acelera el paso, estás cerca. Buenas chavales y chavadas. Bienvenidos de nuevo a Tío Paco TV. Seguimos aquí en Doom 3 y también en los laboratorios alfa de los cojones, pero por suerte creo que este es el último. Así que vamos a ir pa'lante y a limpiar de mierda esta base de Marte. ¿Qué es esto? Oye tú, ¿puedes ayudarme? Estoy atrapado aquí. ¿Puedes abrir los tierras de las puertas y sacarme? Se me están ocurriendo muchas formas de trollear a este hombre. Vamos a trollear primero. ¿Qué te pasa? ¿Cómo puedo cancelar? ¡Ostia! ¿Me ha dejado de ir el esqueleto? Tampoco que... esto sea el karma. Esto sea el karma. De hecho, bueno, toma, por cabrón, te envío a dos zombies. ¿Qué código hay aquí? ¡Ah, el hijo de puta tenía el código! Voy a tener que cargar No No Hay que asumir lo que tengo Así que bueno Mejor No se puede ser Arañas Como las odio Odio las arañas Que saltan Bueno, ya está, ¿no? Ya se han acabado Sí, se han acabado Me encanta vuestra puttería ¿Hay alguien ahí? Sí, 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 sí Es que le gusta tocar los huevos Me cago en tu abuela Arañas de mierda asquerosas ¿Qué coño he comido? ¿Qué coño he comido? Ah, creo que es una especie de... No hacer caso a esa Me he dicho que vaya para aquí Y voy a ir para aquí Sí, ahora te sigo Oye Me ha estafado Abre, abre la puerta Oye, gracias Oye, gracias Por tal Al activar el sistema Obtendrás una ruta directa Pero es peligroso Tender los puentes de servicio Es más seguro Pero los sistemas de iluminación Están fritos Tú eliges marine Y buena suerte Oh, sí Nos encontramos Con una escena En que tenemos que elegir Entre ir por un punto A O un punto B Al fin, joder O sea, eso es lo que chave menos A un juego Súper ultralineal Solo hace falta que me digan Que escoja Entre comer Sopa de ajo Y callos a la madrileña Y entonces ya sería perfecto Me estás pisando huevos Espérate Yo sí que te voy a tirar algo Como ha volado Mira, esquivo las balas Como en Matrix Vete a la mierda Venga, más No más Parece haber un zombie Uno de esos que se mueve Pollo Esto es toda la familia ¿A dónde disparan? Bueno, ya está tocando Los huevos Me ha ido un poco pardita Buen intento Las fuerzas demoníacas Son bastante lamentables Yo me lo esperaba Algo más fuerte ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasa aquí? Si es que no No puede vencerme No puede vencerme Las aliñas pueden ser traducidas, pero cuando las hijas de puta es de post-Ontario... ¡Oh! ¿Qué hay aquí? ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! ¡Eh! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me han comido toda la vida Ahora menos, ahora Venga ya, mi cabrón, todo vuela Hijo de puta, campero de mierda, muere Hijo de puta Me ha matado Se van a comer Bueno, bastante mejor que la otra vez, ¿no? Me ha matado Ya cuando vaya ese hijo de puta Eso lo potré, eso lo potré Me voy a dar Y esta para asegurarme Campero de mierda No sé por donde había que ir por ahí, ¿no? Esta puerta que lo abres Esto es el registro sonoro del jefe de planta, Henry Nelson, fechado el 24 de octubre de 2145 351 Esos eran arañas Estaba trabajando en uno de los paneles de servicio del ascensor Cuando oí claramente el poder de mi cliente Por aquí Y muy rápidamente la vuelta a las brindas Pero el verdad es que el archivo es muy rápido Fui a mirar que no había ningún arma por los alrededores Incluso comprobé los registros laborales y nadie me viene trabajando por esa zona No quiero parecer majareta Pero mis chicos y yo mismo estamos un poco malcados Y algunos están empezando a ver de cuentas más Así que para que todo el mundo se quede más tranquilo, incluido yo Me gustaría solicitar que un equipo de seguridad Realice una comprobación a fondo de la zona EFR Gracias, Henry Nelson No despechéis mucho, eh No despechéis mucho, eh ¡Suscríbete! ¡Qué demasiada estamina! ¡Suscríbete! 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 ¿Por dónde tengo que ir? ¿Por ahí? ¿O por ahí? No, por aquí no. Yo creo que es munición y suministros. Tengo que ir por aquí. ¿Qué de estos? LOL De sancria. Ah, tengo que ir por ahí. ¡Ya estoy cerca de la salida! Esto no me huele bien. No me huele bien. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. ¡Qué hermosa eres! ¡Baila, cerda! ¡Muena araña de mierda! ¡Vamos, no me jodas! Eso no lo he dejado cerrado. Bueno chavales, esta fue la misión. Espero que la hayáis disfrutado. Por fin salimos de los laboratorios alfa. Así que bueno, nos vemos en la próxima. ¡Hasta luego!